39 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, pues le he dado a conocer las actualizaciones de lo que sucede allá en Bolivia. La semana pasada, pues, alarmó al mundo un intento de golpe de Estado militar al gobierno del presidente Luis Arce. Desde mediodía, Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, denunciaba esta situación con un video en donde efectivamente se veían a militares, pues, dirigiéndose al palacio donde despacha el presidente de Bolivia. Y ya la situación, pues, cambió enormemente. Después de que se frustró este intento de golpe de Estado, pues, han surgido distintas versiones y entre ellas la de Evo Morales que, pues, acusa al presidente Arce de mentiroso, de haberle mentido al pueblo boliviano y no sólo a él, sino también a todo el mundo y, pues, está denunciando que no fue un golpe de Estado, que fue un montaje. También está pidiendo a Evo Morales que se lleve a cabo una investigación completa e independiente que demuestre la verdad de unos hechos que se han saldado ya con la detención de más de una veintena de personas, dice el expresidente Evo Morales, que hay que decirlo. Busca reelegirse. Ahí está la información. Estefanía Enaro, analista internacional, colaboradora de este espacio. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás y cómo ves la bronca allá en Bolivia entre Evo y Luis Arce? Es algo que por teléfono platicamos la semana pasada, ¿no? Sí, Juan, qué gusto saludarte como cada lunes. Y fíjate que está bien interesante lo que está pasando en Bolivia, porque todo esto está pasando por la sucesión presidencial que ya viene en el 2025. Y es que se dice, se rumora y se comenta que Evo Morales quiere regresar al poder y que Luis Arce no lo quiere dejar. Pero aquí lo chistoso es que Evo Morales acusa a Arce de haber planeado ese autogolpe de Estado y lo acusa de ser un híbrido de la derecha. Mientras que Arce se pinta a sí mismo como el defensor de la derecha y dice que él enfrenta a todos los malhechores de la derecha y los mete a la cárcel. Bueno, y aquí una pregunta como analista internacional. Me parece que hay políticos que en su momento pueden aportar mucho al pueblo al que sirven, pero llega un momento en que se tienen que retirar, en el que ya no tienen cabida en el mundo político de la actualidad. Este podría ser el caso de Evo Morales, sed de un gran referente de las izquierdas en el continente, que le mandó con otro gran referente de las izquierdas en el continente, de hecho dos presidentes, le mandó el mensaje a Evo Morales de decirle, oye, tu tiempo ya pasó. Así con esas palabras. No, definitivamente, y más porque cuando sale Evo Morales del poder, le hace un referéndum al pueblo boliviano que si querían que se religiera, el pueblo dijo que no y aún así lo intentó hacer. Entonces, claramente, pues el poder a veces termina por dominando a los políticos. Lo vimos también, por ejemplo, con Fidel Castro en Cuba. Llegó con muy buenas intenciones, pero ya después la única manera de sacarlo del poder fue en un ataúd y puede ser el caso de muchos. Entonces, creo que el tiempo de Evo Morales ya pasó. Cuando estuvo hizo cosas buenas. Bolivia creció de una manera muy estable, reestructuró el poder, pero su tiempo ya pasó. Mira, de Fidel Castro platicamos otro día, porque yo era pionero en Cuba y otro día en otra ocasión, aquí también al aire me comprometo. Si nos da tiempo, te cuento lo que vi yo en Cuba a lo largo de muchísimo tiempo y muchísimos años, yendo todos los años a un campamento de juventudes. Me va a encantar. Eso ya te lo platicaré. Ese es otro tema. Lo que te puedo adelantar es que en todo este tiempo, si llegué a ver un niño sin zapatos, era porque se los quitó para jugar. Todos iban a la escuela y todos tenían medicinas. Ya hablaremos también de otras implicaciones del régimen en Cuba. Pero rápidamente... Como presos políticos, por ejemplo. Sí, hay muchísimos, sobre todo en la base militar de Guantánamo, que es de los Estados Unidos, Estefanía Enaro. Ahí están y ya viste que se violan además los derechos humanos. También hay uno que otros cubanos. Juliana Sons lo dio a conocer de manera muy puntual y por eso terminó en la casa. Mira, esa va a ser una larga platica entre tú y yo, pero ya le tengo ganas. Yo también, Estefanía Enaro. Rápidamente, vamos con el tema Francia. Macron. Oye, pues fíjate que Macron pensaba que tenía un Rolex y terminó siendo un Casio, porque, híjole, le fue re mal con las elecciones. Le fue muy mal a las elecciones del Parlamento Europeo. Él adelanta las elecciones legislativas en Francia para darle un mensaje a Marine Le Pen, que es la dirigente de este partido de extrema derecha, que es el Asamblea Nacional. Y obviamente, pues, pensaba que no iba a ganar. ¿Y qué, qué, qué? Que la gente en Francia lo odia tanto que le dio su voto a Marine Le Pen. Llega con el 34, por cierto, de los votos. Después, las izquierdas y el partido de Macron, en tercer lugar, con un 20%. O sea, avanza la ultraderecha, como ha sucedido en Europa últimamente. Exacto. El 7 de julio es la segunda ronda. Es bastante probable que el Parlamento quede dominado por la extrema derecha. Y esto es importante porque Francia no ha sido gobernado por un partido de extrema derecha. Desde la Segunda Guerra Mundial, esto le abre las puertas a Marine Le Pen a la elección presidencial del 27. Y aparte, que llegue a la extrema derecha significa rechazo a la inmigración y menos apoyo a Ucrania y aceptar que estamos en un mundo multipolar. Oye, y lo primero, lo de rechazo a la inmigración en Francia, esto va a causar protestas de dimensiones épicas, como hemos visto en Francia en los últimos años, por parte de personas migrantes ante políticas restrictivas. Así es, es que Francia no puede negar la cruz de su parroquia. En los 70 tuvo una inmigración masiva de todas sus excolonias, sobre todo musulmanes, y después les prohíben las burcas. Entonces, traen un tema ahí. ¿Sabías, Stephanie, que lingüistas especializados en el francés señalan que está en vías de convertirse en una lengua muerta? Para eso hay que explicar muy bien que es una lengua muerta, no es una lengua que no se hable. Es una lengua en donde la mayor parte de quienes las hablan en su territorio, pues ya son minoría. Es decir, que Francia se encamina a que la mayoría de la población nacida en Francia o que vive en Francia no tiene como lengua materna el francés, no que no lo hable, sino que su lengua materna puede ser el español, puede ser el árabe, puede ser el portugués o puede ser cualquier otro idioma. Ahí está. Eso como un reflejo, un vistazo a lo que implica la migración en Francia. Y mira, ahorita que estamos hablando de malas noticias como de la selección mexicana, pues te acuerdas que cuando Francia su orgullo no era su selección, que eran blancos, amarillos y negros, blanc, blanc, que vea, pues ya nada queda de ese multiculturalismo. Van a tener unos problemas masivos porque no se aceptan, no se reconocen y tienen esta segregación racial donde al inmigrante lo mandan a los anillos periféricos de las ciudades. Entonces, se viene fuerte. Pues ahí está. Estefaní, muchísimas gracias. Y ya que estás hablando de fútbol.